¿Qué es la palabra de Pablo? 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 Me da la impresión de que todos, obviamente, privilegiamos algo cuando miramos a nosotros, de acuerdo a nuestro gusto o a nuestra profesión. ¿Qué es la palabra de Pablo? 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 nos obliga a parar un poco y a mí me parece que eso es importante e interesante esta época se caracteriza por la velocidad había un filósofo alemán, Heidegger un libro que es muy lindo, muy lindo realmente pero como todo alemán es complicado ya el idioma que aclara que los alemanes son complicados el libro se llama ¿Qué significa pensar? y en la segunda página de este libro Heidegger dice pensar es parar pensar es detenerse es difícil pensar corriendo para pensar hay que bajar un cambio se trata de reflexionar de ver, y este es otro elemento que a mí me parece formidable que aborde el libro y que Facundo lo tiene como un objeto permanente de estudio y análisis es ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Cómo decidimos las cosas que decidimos? ¿De cuánto somos conscientes y de cuánto no? y creo que si lo escuchamos a Facundo leemos el libro e indagamos un poco más por esto vamos a ganar mucho en calidad de vida es un libro interesante y es una aventura si me permitís Facundo llamarlo de esa manera interesante y en la etapa del libro lo dice y me pareció fenómeno porque dice para vivir mejor no podría abordar la aventura del pensamiento por muchos motivos pero desde la etapa me parece que le agrega algo enorme que es para vivir mejor que finalmente lo que me parece todos los que estamos acá queremos uno quiere vivir mejor quiere disfrutar más de la vida en el sentido profundo disfrutarla con los amigos con la familia con lo que hace y muchas veces la velocidad o la confusión emocional o el no saber como tomamos las decisiones nos lo impide y esto que es válido para la vida personal también es válido para la vida colectiva Facundo y Mateo en el libro hablan de un concepto y esto es una suerte de paradoja lo que va a pasar ahora porque él habla de la miopía del futuro y yo me tengo que poner los anteojos para leer ese parte pero habla de la miopía del futuro y dice que esta afección si se quiere o este problema dice son aquellas personas que solo piensan en lo inmediato y a las que se les hace imposible pensar el largo plazo necesario para el desarrollo personal y social sostenido y a mí me parece de atrevido no más por supuesto que nos quieren colocar en el campo de la neurociencia pero que hay una relación entre esta velocidad y la miopía del largo plazo porque para pensar en largo plazo uno requiere cierto ritmo menor y es importante en la vida individual y en la vida colectiva que involucremos corregirnos esta miopía del largo plazo que yo creo que en algunos aspectos de nuestra vida comunitaria nos afecta no quizás tanto en el de la vida individual que también pero uno piensa tiene hijos y dice uy quiero que estudie me gustaría que tenga una pareja que es un besito y que tenga un beneficio etc sin embargo a veces cuando tenemos que dar el salto a la vida colectiva ahí entramos en problemas gracias 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 por ver el video